hola mi gente linda y hermosa como la están pasando espero que bien saluditos pues desde donde quiera que se encuentren desde cualquier punto del globo terráqueo me veo como como que soy un ser de luz como dijo aquella no sé me veo como como bien mamado bien ponchado me veo bien mamado así como chiche a canijo a canijo para todas las mujeres citas pues con mucho cariño que me habían dan piropos estás como mango me dijo le digo a poco si bien chupado y la otra que me dice estás bien mamado si le digo a poco si si dice como chiche se pasan de lanza las muchachitas pero bueno les mando saludos pues para todas ellas desde donde quiera que se encuentren también comenten se vale se vale échenme piropos muchachas mujeres total para eso andamos en el mundo mundial andamos haciendo nuestros vídeos comenten compartan suscríbanse activen la campanita y acepto crítica de todo de todo un poco porque así me ayudan también para que interactúen con mis con mis vídeos desde donde nos miran vean ustedes ando bien como que ya un poco greñudo ya necesito otro corte creo de pelo pero bueno eso como les venía diciendo para todas las muchachas que se pasan de lanza con uno nos castigan nos castigan las mujeres nos regañan en la casa nos regañan en el trabajo y en la calle no se diga nos gritan adiós papacito nos dicen ay dios bueno pero cuando yo me muera voy a reencarnar en un ser de luz para venir a electrocutar a todas las personas que me critican y que no me quieren bueno ahí está el saludito para todas las muchachas las mujeres como ya les había prometido salvador guatemala honduras bolivia a las bolivianas pegan duro ahí se madrean en cada fiesta que hacen hacen unas competiciones se dan sabroso ni dios lo quiera nos toca una mujercita de bolivia que esas si nos van a poner una madrina cada vez que nos quiéramos portar mal o les alcemos la voz es así patean golpean y de todo hacen saludos para todas las bolivianas también para ecuador todo por allá pero más a las de bolivia es así mis respetos y es por eso me estoy poniendo ponchao a ver si consigo una boliviana para aguantar los madrazos que dan saludos mi gente linda y hermosa donde quiera que se encuentren ya les conté un chistecito y saludando a bolivia las bolivianas bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!